Ya listo estoy, en camino voy, no sé si lejos o cerca estoy Con rumbo a ninguna parte Bueno o malo tal vez, no sé lo que es Quizás poco o nada encontraré Será lo que tenga que ser Donde sea yo me iré Tras de un arco iris, voy buscando una razón Voy tratando que hasta a mí, llegue la felicidad En camino y solo, cada día me mantendré Tal vez las letras de mil vendrán, quizás vendrán No les temo Una noche, un día más, me ayudarás, tengo que encontrar Algún camino para escapar Y así volar, volar Tras de un arco iris, voy buscando una razón Voy tratando que hasta a mí, llegue la felicidad En camino y solo, cada día me mantendré Tal vez las letras de mil vendrán, quizás vendrán No les temo Yo solo quiero ser libre, vivir como todos viven Y sentir que existe en mí el amor Tras de un arco iris, voy buscando una razón Voy tratando que hasta a mí, llegue la felicidad En camino y solo, cada día me mantendré Tal vez las letras de mil vendrán, quizás vendrán Tal vez las letras de mil vendrán, quizás vendrán Quizás vendrán, hasta un arco iris, voy buscando una razón Voy tratando que hasta a mí, llegue la felicidad En camino y solo, cada día me mantendrán Tal vez las letras de mil vendrán, quizás vendrán No les temo No les temo No les temo Gracias por ver el video.